Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo el primer colocando cartas de la euro, vale, vamos a ir con él y vamos a colocar nuestras primeras cartas básicas, vale, vamos a colocar las básicas porque tenemos un montonazo y en otro episodio o en otro colocando cartas colocaremos cartas especiales, vale así que poquito más os tengo que decir, si no estás suscrito, suscríbete que me ayuda muchísimo a seguir creciendo así que ahí abajo te puedes suscribir y nada, no me voy a entretener mucho más porque tenemos mucho por hacer y nos vamos a ir a la mesa y vamos a comenzar con este colocando cartas, así que venga, vamos a ello Bueno, pues vamos a comenzar, abrimos el álbum, vale, y ya os digo, como en todo este tema de la cámara nueva estamos probando algunas cosillas, espero que quede decente y que se pueda ver bien, vale y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los top master o los balones de oro que nos han salido hasta el momento vale, serán las únicas especiales que coloquemos hoy porque tengo un montón por colocar y hay un buen taco de especiales así que el siguiente colocando cartas que haremos, colocaremos las demás especiales si veis que ya hay algunas puestas en el álbum, vale, son del pack de inicio, el último vídeo que habéis visto de esta colección si no me equivoco, y nada, pues aquí tenemos de momento estos top master que no está nada mal esto ha salido de una caja y el pack de inicio, vale, nos falta uno, dos, tres, cuatro y cinco una de ellos es la invencible, otra es el trofeo, vale, así que bueno, de momento guay, de momento bien parece que van a salir más o menos facilito los balones de oro y esperemos que no nos salgan muchos repetidos, vale venga, comenzamos con los host city, ya veréis que el álbum yo creo que va a quedar espectacular, va a quedar muy chulo y en este vídeo ya vamos a poder colocar muchas cartas a ver, tenemos el 10, el 11, vale, 12 y aquí va el 13, 14 por aquí 15, vale, bueno, de momento así nos queda, 16, ahí está, Bucarest, luego Budapest, 17 yo creo que va a hacer como un mosaico aquí en medio, 18, vale, de esta página nos falta uno nos movemos a la siguiente, vamos con la 19, la 20, ya veis que de una caja nos ha salido mucho la 22, 22, sí, va por aquí, a ver, 22, 23, 25, 26 y a ver que se nos complica la 27, vale así que de momento esto queda así, nos faltan 1, 2 y 3 entre las host city que nos falta una isla de Bilbao si no me equivoco, sí, nos falta Bilbao, así que a ver si nos sale que es la sede española y aquí me imagino que nos faltará otro de estos, otro, no me sale el nombre ahora, vaya Magic Moment, ¿no? Magic Moment, eso es pues venga, vamos con las demás, vamos con las básicas que vamos a colocar de cada equipo vamos a ver que tal quedan ya os digo que las especiales van aquí en los laterales, vale, así que pocas vamos a colocar hoy, 29, 30, 31 y 32 la 33 y la 36, fijaos que la 35 no la teníamos, vale, aquí estos que he colocado seguramente haya alguno repetido, vale, pero bueno, de momento no, 37 por aquí fijaos que nos falta una básica de momento solo 38, 39, a ver, 37, 38, 40 y 41 ahí está, 43 y la 44 que ya la teníamos colocada, así que la quitamos y de momento de las básicas nos faltan 3, de las especiales todas porque las tenemos por colocar, que ya os digo estos vídeos sí que tienen menos, o sea, no se ven tanto como los de Adrenaline en normal, vale, pero si llegamos, yo que sé vamos a poner la cifra de 800 likes pues lo subo, en cuanto llega a 800 likes lo subo, vale así que bueno, ahí a darle todos al like 46, 47, 48, 49 y 50, vale ahí está, 51, de momento a Courtois no lo tenemos 53 por aquí a ver, a ver, ahí está y 54 de Bruin ya veis que va a quedar espectacular, vale va a quedar, vamos, estoy deseando ver cómo va quedando y tenemos muchísimas cosas por abrir, vale tenemos todas las latas los sobres premium, el sobre premium oro tenemos todo, así que tenemos que ir abriéndolo este es el 58 me he equivocado yo, ¿no? ah, vale, no me he equivocado es que este va aquí bueno, sí me he equivocado y luego el 58 va aquí 59, 60, 61 y 62 que es Lukaku, vale así que de momento esto queda así nos faltan bastantes y tenemos ahí la especial de Hazard que nos salió en el pack de inicio vamos con el 65 ahí está 66 por aquí a ver ahí, perfecto 68 69 71 y 72 vale, vamos a la siguiente página tenemos el 73 ahí está y luego nos vamos al 79 77 vale, pues 79 y 80, vale de aquí nos faltan bueno, si os dais cuenta de casi todos los equipos nos están faltando tres básicas, vale venga, siguiente vamos con Baslik yo lo digo Baslik no sé cómo lo diréis vosotros cada persona le llama de una manera pero bueno Baslik, ahí está el portero del Sevilla bueno, esto es la República Checa el 86 ahí está 87 91 perfecto vamos con el 90 no, me he equivocado bueno bueno, es normal al principio que me equivoque con todas porque es que es una forma un poco rara de colocar vale, pero está guay así es diferente vale, 92 93 y 94 90 a ver deja de liar vale 92 94 95 97 y 98 vamos a revisarlo de todas formas 84 86 87 89 90 91 92 vale ahora sí ahora sí pasamos a Dinamarca con el 101 ahí está vamos con el 102 Larsen 103 4 5 6 y 7 esos dos del medio no tenemos ninguno y el 108 movemos al 109 ahí está ya me diréis que tal está quedando el álbum yo creo que bueno ahora no se ve 100% pero va a quedar muy guapo 11 12 y 13 14 y 15 vale ahí está estoy concentrado parece que no pero me tengo que concentrar para hacer esto bien vale y bueno pues eso es nos faltan 4 de momento por aquí nos vamos a la siguiente página el 119 ahí está 120 Maguire 21 22 y 23 24 25 26 y 27 ahí está ya en la siguiente página el 28 también perfecto y el 31 28 29 30 y 31 ahí está lo colocamos así nos queda Inglaterra de momento me encanta lo de las banderas creo que queda muy bonito quepa ya lo teníamos vamos con Alviol el 138 ahí está y esta colección pues bueno como vengo diciendo estos días no sabemos si servirá de mucho o no si se hará la Eurocopa 2020 o no esperemos que sí esperemos que sí 143 y 144 esperemos que sí porque eso significará que que todo va bien que podemos salir de casa que nos hemos curado y demás vale ahí está 146 de España bueno de momento bastante completo 48 también lo tenemos y 49 50 51 y 52 nos van a faltar dos básicos de España pero bueno tenemos bastantes faltan los especiales como yo os digo en estos dos laterales si os estáis dando cuenta que no sale ninguno de esos no es por nada sino porque son especiales y los tenemos en otro montón vale que ya os digo que será yo creo el próximo vídeo que hagamos si llegamos a la metilla esa que os he puesto no me gusta tampoco pedir likes pero bueno yo creo que puede puede quedar guay de momento no tenemos portero o sea aquí no no hay portero por lo que parece 158 159 60 61 en momento tenemos todos y 62 de esta página completada tenemos todo vamos con el 163 164 y nos van a faltar estos dos en medio 65 6 7 8 9 y 10 está el 170 y como en todas las elecciones más o menos mínimo mínimo nos están faltando 3 vamos con Francia tenemos el primero el 173 que es Rafa Varane 174 176 70 no a ver 74 75 no puede ser a ver a ver a ver a ver 72 73 vale 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 liadas FC está aquí no os preocupéis aquello y mi liada vale ahora sí y ahora vamos con el 170 este va aquí madre mía 76 7 8 y 9 luego va aquí el 81 que es Kanté perfecto ahora sí el 82 también Paul Pogba 83 84 84 ahí está 85 86 87 y 88 vale por lo tanto de Francia nos faltan 2 igual que en España que creo que también nos faltaban 2 solo pues bueno ahí está de lujo vamos con Alemania tenemos el 194 el primero vale nos faltan aquí arriba estos 2 fijaos como queda vale esta es una de las especiales pues queda muy chulo vale ya veréis bueno en el próximo vídeo estoy siendo muy pesado con eso del próximo vídeo pero es que es eso que cuando lo hagamos cuando hagamos el próximo colocando cartas vais a ver que queda muy guapo vale de esto tenemos aquí de Alemania tenemos 4 de esta primera página vamos a la siguiente tenemos el 200 202 también lo tenemos 203 4 5 y 6 vale por lo tanto de Alemania nos faltan 3 Alemania yo creo que es la selección que más me gusta como queda me gusta mucho la bandera de Alemania y de momento me parece que queda muy guay la de España también evidentemente queda bastante chula y ya os digo me ha parecido un acierto esto de poner las banderitas por detrás parecía al principio que no me moló mucho cuando lo vi por primera vez pero luego la verdad que está bastante bien vamos con Italia ahí está 208 9 10 11 y el 12 por aquí Emerson perfecto también tenemos el 13 14 15 16 nos vamos ya a la siguiente página vaya nos faltan aquí un montón 17 18 el 20 el 21 el 23 y el 24 ya decía yo digo de esta página nos tienen que faltar pocos o ninguno ahí está también queda muy chulo Italia nos vamos con Holanda tenemos el 227 ahí está 228 de Light o de Lig como lo queráis llamar 231 28 29 30 y 31 32 33 y 34 nos faltan 2 de momento por aquí 36 perfecto 37 38 vamos con ello a ver a ver a ver ya estamos liándola 36 37 38 38 39 de Pi 41 lo tenemos que es Quincy Promise y queda la cosa tal que así ahí está todas estas cartas irán todas aquí vale es importante también saberlo perfecto pues vamos con Polonia tenemos el 248 que va aquí 49 51 52 54 56 57 59 vale así que queda de momento tal que así Polonia primer equipo que más o menos me entero de cómo se tiene que colocar vale 262 64 por aquí que es Rubén Díaz 66 64 66 67 el 69 y el 70 nos falta de momento me imagino que será Rui Patricio luego vamos con el 74 71 72 73 y 74 se coloca también por aquí 75 y 70 a ver si quiere 77 nos faltan 3 perfecto vamos con Rusia ahí está está siendo larguillo yo creo colocando cartas pero bueno tampoco hay problema ahora tenemos tiempo de verlo todos y todas casi 82 83 84 85 86 87 88 si no me equivoco perfecto luego va aquí el 89 90 89 90 91 92 93 94 95 así que de Rusia nos faltan 5 nos faltan bastantes vamos con Suiza tenemos el 299 que es Jan Sommer 99 3 301 302 303 este ya le tenemos 304 305 y 306 vale ahí está página nos faltan 2 luego vamos con el 310 8 o sea 7 8 9 y 10 11 12 y 13 y 14 vale pues de este también nos faltan 5 pasamos a Sweden a Suecia ya nos quedan poquitos equipos ahí está Robin Olsen 320 que va aquí 17 18 19 va aquí vale estamos 20 24 si va ahí no si 24 vale tenemos 3 en esta página vamos con el 25 y el 26 también 27 28 29 30 31 32 y 33 vale así queda Sweden vamos con Turquía del que tenemos el 3 36 ahí está 37 y 38 39 40 41 42 perfecto ahí está vamos con el 44 que ya lo tenemos 45 46 y 47 vale pues de este sí que nos faltan 5 también vale ahí está venga vamos con Ucrania tenemos el 3 53 otra selección que viene sin portero 54 55 y 56 57 59 vale ahí está vamos con el 61 perfecto 62 62 63 64 65 67 y esto es lo que tenemos de Ucrania y ya última selección vamos con Gales tenemos el 3 74 ahí está nos faltan dos por arriba 75 también lo tenemos vamos con el 80 que va aquí 81 y 82 83 y 86 vale pues con Gales terminamos os voy a enseñar lo que tengo por aquí que son algunas de las especiales que nos salieron en los 3 sobres vale como son estos 2 que hay player este múltiple y 2 selecciones del play of team ahí está y luego la edición limitada de Paul Pogba así que con esto de momento por hoy acabamos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y que hayáis visto como va quedando el álbum de la Euro y deciros que muchísimas gracias por estar aquí un día más ya sabéis que todos los lunes miércoles y viernes tenemos vídeo no os lo perdáis que seguiremos con la Euro que tengo alguna sorpresa preparada y que espero que la pueda tener para poder enseñarosla no sé no sé todo está un poco en el aire porque bueno con el tema este está complicado y nada lo he dicho muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más que ya os lo he dicho y nos vemos en el siguiente así que nada un saludo y adiós